Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Vierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán El pequeño Solín se estremece Al descubrir a lo lejos En el horizonte de mar Una pequeña mancha Que se aproxima a ellos Y que Calimán identifica como Es un barco pirata Piratas indonesios Dispuestos al saqueo Y al crimen Como aves de rapiña Acechan en estos mares En busca de víctimas Y cuando las encuentran Se lanzan al ataque Con toda la furia Y crueldad Que los han hecho Temibles en estos mares Puedo asegurarte Pequeño Solín Que no sabes Lo que es la furia asesina Si no has visto pelear A los piratas indonesios Entonces tenemos que dar La voz de alarma En el barco No, no hay necesidad Observa Calimán Señala hacia lo alto Del palo mayor Del velero Y El vigía pronto Descubrirá la nave nebida Y dará la voz de alarma Todo es cuestión De este rato Pero No lo entiendo Te veo tan tranquilo Y sereno Que no pareces alarmado Por la presencia De los piratas Ah Una antigua frase dice A río revuelto Ganancia de pescadores Nosotros aprovecharemos Las circunstancias Para lograr nuestra libertad ¿Cómo? Ya lo sabrás A su debido tiempo Observa El vigía Descubierto al enemigo Desde lo alto Del velero El vigía Grita Señalando con la diestra Hacia el mar ¡Arco a la vista! ¡Arco a la vista! ¡Arco a la vista! ¡Arco a la vista! La alarma Acunde e insbierta Los nativos Que componen La tripulación Hacen a un lado Sus labores Y se dirigen Hacia la baranda De Stribor Mirando hacia Donde el vigía Ha anunciado Y surgen Los comentarios Alarmados El nerviosismo Y temor Aparecen en cada rostro De los tripulantes Con manos temblorosas Señalan hacia el mar Donde ya es más visible El navío pirata Que avanza A toda vela Desde el puente De mando Se escucha la voz De la enigmática Ivanova Quien interroga Mirando al vigía ¿Qué sucede? ¡Arco al tribón! ¡Arco al tribón! La hermosa Y enigmática rubia Se aproxima A la baranda Del puente de proa Por un instante Queda inmóvil Mirando hacia el mar Luego utiliza Potentes binoculares Y observa A la nave desconocida ¡Uy! ¡Es vuelta! Del lado avanza Hacia nosotros No creo que se trate De mayor peligro No entiendo ¿Por qué están Tan alarmados Mis tripulantes? Y una voz Vibra a sus espaldas Se avecinan problemas Muy serios Ivanova ¿Qué piensas? Calimón El hombre increíble Avanza hacia ella Con expresión serena Y sonrisa irónica Es ahora Es ahora cuando va a tener Que utilizar Todas horas Crucia, valor Y sangre fría Para vencer El inesperado obstáculo ¿Eh? Ja, 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 ja Será muy interesante Ver cómo soluciona Usted este problema No lo consideró De mayor importancia Si barco No significa Peligro A alguno Bueno Si lo cree usted así Está en un gran error Ja, ja, ja ¿Piensa que puede ser Un guardacostas Indonesio? Ja, ja, ja ¿Quién hable esperanza De que vengan A interceptarnos Y salvarlos A usted Y a sus compañeros? No No se trata De un barco oficial Ivanova Es un velero Tipo indonesio Sí Y por supuesto Que no viene En misión amistosa ¿Será entonces Un barco mercante De los muchos Que navegan En estos mares? No, no, no No veo Por qué preocuparme Se equivoca Se equivoca Absolutamente Mi querida y hermosa Ivanova Ese velero Es portador De fatales eutuprios ¿Eh? Son mensajeros Del terror Y la muerte Quienes lo tripulan ¿Qué dice? Son Piratas ¿Piratas? Piratas indonesios Los más feroces Y temidos Aves de rapiñas Sedientos de riquezas Y... Y de mujeres La hermosa Ivanova Palidece Sus grandes ojos Claros Se abren Desmesurados Hacia Calimán Quien permanece Sereno ¿Piratas? Los más temidos Los más audaces De estos padres Tieto ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Y el mayor tesoro Para ellos Que son Mujeres bonitas No, no, no lo creo Me parece Si duda de mis palabras Observe a sus hombres Ellos sí conocen a sus padres Y saben que un barco pirata Los ha visto Y avanza hacia nosotros Ivanova reacciona violenta Mirando hacia sus hombres Quienes permanecen acodados En la baranda de cubierta Temerosos Nerviosos Mirando hacia el océano ¿Tieto? Dime ¿Es un barco pirata Ese que se aproxima? Sí, señora Son piratas Los más temibles Y sanguinarios No estoy sorpresivo ¿Se da cuenta? Si aún lo duda Puede observar Con los binoculares El barco enemigo Estalla más cerca Y podrá verlo detalladamente Ivanova vuelve a mirar Con los prismáticos Mientras Calimán agrega Es un barco de tres vedas ¿No es cierto? Sí O sí, así es efectivamente Ella se estremece temerosa Calimán avanza Y se apoya en la baranda Mirando hacia el mar Con gesto tranquilo Sereno En la proa tiene un largo Y fuerte espolón de acero Que sirve para embestir Naves enemigas Y destrozarlas Tiene pintados Los costados Rostros diabólicos Que son como máscaras Extravagantes Sí, sí es cierto ¿Cómo lo sabe? Conozco las embarcaciones Piratas de Indonesia Hace tiempo Que nos hayan visto Sin duda alguna Ivanova Bien en directo Nosotros Bien, ¿y qué es lo que piensa hacer? No lo sé Lo que menos podía esperar Era que surgiera este problema ¿Qué propone usted Que hagamos, Calimán? Ah, no lo sé No lo sé Yo solo soy un prisionero a bordo Usted es el capitán Usted es quien dicta órdenes A la tripulación Y solo usted debe solucionar Este problema No crea que me asusta Estoy acostumbrada A sortear el peligro Pero jamás se habrá enfrentado Algo tan serio Como piratas indonesios Ordenaré No, ordenaré A mis hombres Cambien de ruta Navegaremos a toda vela Para alejarnos De los piratas Será inútil Ivanova Nos darán alcance El barco pirata Es de mayor envergadura Que el nuestro Sus velas Mucho mayores Y por consiguiente Duplican nuestra velocidad Entonces, ¿les haremos frente? Oh, sí, sí, eso es Ahora mismo ordenaré a mis hombres Que se preparen al combate Eh, no creo que tengan armas suficientes ¿Tenemos rifles? Un parque suficiente y cuchillos Mis hombres son valerosos Pelearán hasta el último momento No es fácil derrotarlos De nada servirán rifles y cuchillos, preciosa Los piratas atacarán a prudente distancia Haciendo funcionar sus cañones Nos harán pedazos Antes de que se pueda disparar Un solo tiro en cubierta Pero aún así Y respecto al valor de sus hombres No lo dudo Pero la ferocidad y saña De los piratas Lo supera Cuando se entable la lucha Cuerpo a cuerpo Usted comprobará mis palabras Dios, Calimán ¿Qué quiera lograr Con sus palabras A Correras? Solo deseo advertirle El peligro inminente Entonces Entonces, ¿qué haría usted De mi lugar? Yo... No puedo decirlo Soy un simple prisionero Y no piense que me obligará a luchar Yo solo peleo por causas nobles y justiciadas Jamás acepto órdenes para luchar Si no estoy convencido De que debo luchar No se da cuenta Que si esos malditos piratas nos dominan Usted y sus amigos también Sufrirán las consecuencias Nos entregaremos pacíficamente a los piratas Me dará igual ser prisionero de usted Que de él Oh, esto estás esperante Será mejor que se decida por algún plan El barco pirata cada vez se acerca más Calimán Ayúdeme Ayúdeme para salvarnos todos ¿Ayudar? No sé si haga algo Tráeme algún plan Tal vez lo haría Pero... Tendría un precio ¿Un precio? ¿Cuál? Puedo hacer frente a la situación Y vencer a los piratas Pero... A cambio de ello Exijo mi libertad absoluta Madame Limpó Y mi pequeño amigo Solín Quedarán en libertad también ¿Qué? Sí Usted me entregará el mando del barco Y se convertirá... En mi presionera Oh, eso jamás Entonces, preciosa ya usted Prepárese Porque el barco pirata Pronto estará sobre nosotros El lugar de laolds ¡Sí ! Ayúdeme ¡Amor al mismo tiempo! ¡Agúa de donar! ¡Amor al mismo tiempo! ¡Space dal mismo tiempo! ¡ bilele, celebrations! Escú�rendé ¡As vacío! La situación es tensa y emocionante La tripulación del barco observa desde cubierta al barco pirata que se aproxima a toda vela Ivanova frunce los labios en gesto de furia infinita Ante la serenidad increíble de Calimán Por última vez Calimán Le pido su ayuda Echemos juntos contra el peligro puesto que todos podemos morir ¿Aceptará mis condiciones? Jamás Ustedes son mis prisioneros Debemos llegar hasta la isla de Bali y ahí encontrar al pequeño Abel Charon Creo que sus planes se vendrán abajo Ivanova Acepte mis condiciones que aún es tiempo de luchar contra los piratas Jamás Prefiero morir que rendirme ante usted Bien, entonces adelante preciosa Prepare su gente para el combate Disponga el plan de defensa Pero cuando los piratas ataquen no habrá tiempo ya de retroceder La sangre se le hará en las venas cuando presencia la fiereza y saña de los piratas Lucharé hasta vencer Calimán Le demostraré que estoy acostumbrada al peligro De acuerdo De él le deseo la mejor de las suertes Espere ¿A dónde va? A los camarotes Junto con Badán Limpó y el pequeño Solín Esperaremos el resultado del combate Pero Somos sus prisioneros y no tenemos derecho a pelear Buena suerte preciosa Y solo deseo recordarle que los piratas son implacables cuando encuentran a una mujer hermosa Le deseo mucha suerte Calimán se aleja rumbo a cubierta Ante la furia de Ivanova ¡Oh, maldito! ¿Torte engreído? Te demostraré que tengo más valor del que se imagina ¿Seremos a esos endemoniados piratas? ¿O moriremos todos? ¿Qué es eso? Mira hacia el mar Descubriendo que el barco pirata estalla cerca de ellos Y anuncia su presencia lanzando un cañonazo La tripulación está temerosa Todos retroceden señalando hacia el barco pirata Que se aproxima a toda vela Ivanova grita desde el puente de mando Todos a sus puestos Busquen sus armas y prepárense al combate Si esos malditos piratas ya tratan de atacarnos Le responderemos con violencia Todos a sus puestos Los nativos corren por diferentes rumbos de cubierta Se preparan los rifles automáticos El parque y los finosos cuchillos En cada rostro hay temor y angustia Pero aún así obedecen las palabras de la hermosa y astuta Ivanova ¡Reconados! ¡Yo te voy a dar cuenta de que vos atacamos! ¡Reconados todos en sus puestos! Calimán avanza con paso firme por cubierta Reuniéndose con sus compañeros Calimán, ¿qué más no se ve? Los piratas atacarán, señor Ahora anunciaron su presencia lanzando su cañonazo Cuando estén más cerca Aizarán en el palo mayor su bandera de combate ¿Una bandera que tiene? ¿Una calavera? Así es, muchacho Es la señal del reto Esperarán que nos rindamos O de lo contrario iniciarán el ataque Calimán, ¿qué piensas hacer para salvarnos? Solo nos resta esperar los acontecimientos, Limpó Espero que Ivanova acepte mis condiciones para entrar en acción Y solo deseo que no lo haga demasiado tarde ¿Crees que acepte mis condiciones? Tendrá que hacerlo a menos de que prefiera morir Bueno, no creo que sea Preferirá que todos perezcamos ante el despiadado ataque Pues confío en que comprenderá que no tiene escapatorio Solo nos resta esperar su decisión, Limpó Pero si los piratas atacan, todos moriremos Escúchale, hijo Los piratas desean capturar prisioneros Les interesa más capturar prisioneros y obtener botín Que destruir el barco ¿Cómo atacarán? Si no aceptamos la rendición, se aproximarán más Descubrirán que este barco no tiene cañones Entonces lanzarán el ataque Sus cañones funcionarán contra nosotros Tratarán de destrozar los másteres para evitar que escapemos Después se aproximarán más Y finalmente se lanzarán al abordaje ¡Oh, qué fabuloso! Entablarán feroz combate a bordo Y cuando aniquilen toda resistencia, buscarán el botín Se apoderarán de todo el devalor que hay a bordo Incluyendo a usted, Limpó Y a Ivanova Me imagino que no tendrán piedad hacia nadie A los hombres los harán prisioneros Los más fuertes serán obligados a trabajar como esclavos en el barco A los débiles o heridos los echarán al mar Después prenderán fuego al barco y lo echarán a pique Y a Ivanova Y a mí Imaginen Solo puedo decirle que los piratas son capaces de despreciar los tesoros más que grandes Si obtienen en cambio mujeres ¡Qué espanto! Será mejor morir Caliman, tenemos que hacer algo para salvarnos todos Vamos serenidad Serenidad y paciencia, Salim Mucha paciencia Esperemos que Ivanova reflexione y acepte mis condiciones para pelear contra los piratas De lo contrario Todos estamos perdidos Los iPados La situación es tensa y emocionante La tripulación del barco Observa desde cubierta al barco pirata Que se aproxima a toda vela Y Manova frunce los labios en gesto de furia infinita Ante la serenidad increíble de Calimán Por última vez, Calimán Le pido su ayuda Echemos juntos contra el peligro Puesto que todos podemos morir ¿Aceptará mis condiciones? Jamás Ustedes son mis prisioneros Debemos llegar hasta la isla de Bali Y ahí encontrar al pequeño Abel Charon Creo que sus planes se vendrán abajo, Manova Acepten mis condiciones Que aún es tiempo de luchar La angustia y zozobra va en aumento El barco pirata ya está a simple vista A aproximados 300 metros se acerca navegando a toda vela Y Manova permanece en el puente de mando Viendo como las palabras de Calimán se cumplen exactamente Con mi razón, Calimán Pronto nos han dado alcance Sus velas mayores los impulsan más rápido que nosotros Y es inútil pensar en escapar Tendremos que hacer frente al ataque ¡Y Manova! ¡Mira hacia el barco pirata! ¡Avisado su bandera de guerra! ¿Qué? ¡Oh! ¡Pues de verdad! ¡Avisado una bandera con una calavera y dos huesos en cruz! ¡La señal de los piratas! En el palo mayor del barco pirata ondea su bandera de guerra Y Calimán advierte ¡Y Manova! ¡Ahora es tiempo! Si quiere evitar sangre y muerte reintas entre los piratas ¡Ordenizarlo a Andaroblanca! ¡Jamás! ¡Jamás nos rendiramos! Entonces acepte mis condiciones y yo dirigiré la defensa ¡Jamás! ¡Ustedes son mis prisioneros! ¡Me basto a mí misma para hacer frente a los malditos piratas! ¿De acuerdo? Entonces prepárese porque van a empezar la tarea Del todo poderoso saciade de nosotros ¡Todos a sus puestos! ¡Prepárenos el combate! A bordo del barco pirata el capitán Un hombre corpulento de tezco brisa Desnudo de la cintura hacia arriba Y empuñando filoso machete Observa con gesto burlón hacia el barco cercano Parece que no les arredra nuestra presencia Hemos izado nuestra bandera de combate Y deberían rendirse izando una bandera blanca Pero no No lo hacen ¿Significa eso que me desafían? ¡Bien, bien! ¡Entonces atacaremos! ¡Preparen cañones de Estibor! ¡Preparen cañones de Estibor! ¡Esto va a ser el infierno! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué terrible combate se inicia en el mar! Los piratas dominarán a Ivanova Calimán y sus amigos caerán prisioneros ¿Qué hará el hombre increíble Ante el ataque de los buitres del océano? ¡Galimán! 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 En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... ¡El juego de la muerte! Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Galimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa En cualquier estado двигar Pero conrier ¡Eっぱ! De que no vaya